Hola chicas, vamos a comenzar con este look muy muy bonito para ahora la primavera con esos tonos naranjas en los labios y lo primero que vamos a hacer es poner una sombra en crema en un color marrón suave y bastante brillante este en concreto es una paleta de la marca Revlon que tiene bastante tiempo y que salió en edición limitada pues ya os digo hace bastante tiempo y ya no se comercializa y lo que voy a hacer es aplicarla con la ayuda de esta brocha que es la 227 de Zoeva que pues ayuda a distribuir lo que es el producto en crema con mucha facilidad y ayuda bastante a difuminarlo como veis solamente estamos creando una base, una prebase para estas sombras que vamos a poner a continuación como es la famosísima Satin Taupe de MAC y la vamos a aplicar con esta brocha que es la 234 de Zoeva también que es perfecta para aplicar color, para aplicar sombra en el párpado móvil e incluso para hacer smokey eyes es una herramienta perfectísima como veis lo que hemos ido haciendo es aplicar la Satin Taupe pues a pequeños golpes sobre el párpado móvil y a su vez la hemos ido difuminando ligeramente para distribuirla mucho mejor ahora con esta sombra que vais a ver a continuación que es la Hand Writing de MAC que es un tono marrón con una base rojiza y con un pincel muy muy finito lo que hago simplemente es oscurecer la esquina externa del ojo y llevarla un poquito hacia adentro para difuminarla también aplicamos un poquito bajo las pestañas inferiores para marcar digamos el óvalo del ojo y realizar así un efecto de lifting con esta sombra subida un poco hacia arriba y hacia la sien así en los párpados caídos lo que nos va a hacer es una sensación de párpado algo más elevado y es perfecto para las personas ya que tenemos cierta edad ahora vamos a coger esa sombra de aquí que es la Cactus Flower de la paleta Rodeo Belle de Zoeva es una sombra rosita mate muy bonita y la vamos a aplicar con este pincel para difuminar sombras que es el pincel EB09 de Sedona Lace y lo que vamos a hacer simplemente es coger muy poquita cantidad y simplemente pues vamos a ayudar a transicionar la sombra marrón hacia arriba hacia debajo de la ceja para pues integrarlo dentro de nuestro color piel ahora vamos a tomar esta otra sombra de aquí que es la All That Glitters de MAC me parece si no recuerdo mal y pues la aplicamos con un pincel tipo 234 también este es el de MAC Cosmetics y nada lo que hacemos es iluminar debajo de la zona con esta sombra que creo que queda muy muy bonita sobre todo en pieles que están ya algo bronceadas para iluminar en esta parte bien ahora vamos a tomar una sombra en crema esta en concreto es una sombra de la marca Débora de la línea Extra Pearly Shadow y es un color marrón cobrizo dorado con bastante brillo y además es de larga duración queda precioso y lo que estamos haciendo simplemente es aplicarlo en la zona del lagrimal y un poco debajo de las pestañas inferiores ahora con este delineador de Maybelline y el pincel 208 de MAC que es bastante preciso y muy pequeñito lo que vamos a hacer a continuación es delinear nuestros ojos voy a marcar un pequeño rabillo y después pues lo de siempre vamos a contornear, vamos a definir nuestro óvalo del ojo ahora volvemos a tomar la sombra Handwritten y la vamos a aplicar justamente aquí donde estáis viendo en la esquina externa del ojo para oscurecer muchísimo más esta zona y ayudarnos también a profundizar el ojo y a darle ese efecto rasgado que estamos buscando con este look ahora pues cogemos otra vez un pincel para difuminar y con los restos de la sombra Cactus Flower pues terminamos de difuminar y de integrar los colores bien ahora voy a tomar esta máscara de pestañas que es de la marca Débora 24 horas y me encanta y nada pues vamos a maquillarlas con ella y este es un poco el resultado que estáis viendo del ojo ya completamente terminado la verdad es que es un look muy bonito, muy favorecedor para todos los días y vamos a pasar al rostro aplicamos después de la base, polvos, contorneador, perdón y pues un poco de corrector, un poco de colorete este en concreto es el Coralista de Benefit y me estoy ayudando con una brocha para colorete biselada de la marca Ket Professional ahora os propongo tres labiales naranjas diferentes este en concreto es el Vegas Bolt que es preciosísimo con un lip liner de la marca Flormar en el tono 227 que creo que queda muy bonito con este look esta otra opción es el labial de MAC CB96 que es un acabado frost y tiene un tornasolado en dorado precioso pero sigue siendo un color anaranjado y la verdad es que con este tipo de look en el ojo pues la verdad que también queda fantástico y por último he puesto este labial que es el Ibiscus de MAC que es una edición limitada junto también con el perfilador 227 de Flormar y como veis es un color naranja también muy bonito, muy ponible para esta temporada en la que estamos y en la que vamos a entrar y que nada, eso es todo espero que os haya gustado el vídeo compartidlo en vuestras redes sociales darle a me gusta suscribíos y nada, que muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!